¡Raúl! 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 Bueno, la vida me ha cambiado mucho, ¿no? Después de haber salido de Neistar, ¿no? Bueno, la verdad es que la gente me escribió mucho en Facebook, en Rumanía. Bueno, cada vez que voy a un supermercado, cuando vine a Rumanía, bueno, la verdad es que tengo muchos amigos romanos ya y, bueno, la verdad es que me encanta, ¿no? Me encanta que me conozcan en otros países. Bueno, me he preparado para la final a tope, para dar toda mi garra flamenca y, bueno, sorprenderé al público con un tango, ¿no?, de José Mercé y, bueno, pues ya haré un regalillo que le he hecho a los romanos y, bueno, espero que me salgo muy bien y a ver lo que pasa. Hí, he, hí, cea más CEO y la espadón ¡Es importante! ¡Cofin міcio es verdad! Muy bien, Gibbs y profesor también, a todos vosotros queuentas bien! Esnozzlo el sistema ¡Hola, Raúl! ¡38! ¡Hola, Raúl, ¿cómo estás! ¿Cómo se dice…? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, mami, María. ¡Mai, te raro! ¡Mai, te raro! A creat histeria Raúl, ¿tienes minte? E cotat la casale de pariuri drept unul din favoritii finalei Nextar, o vedea ce o să fie. Auzi Raúl, doar atât vreau să te întreb. Țin minte momentul ăla în care a venit Pepe la tine și ți-a dat un lănțișor de aur. Ai lansul la tine? Eee, si Iachim. Ai, mântul ăla, mântul ăla. Upa, uita, lecțișor. Upa, cu vorbezii. Excelent, ia uite, poartă cadoul lui Pepe. Ce frumos. L-am urmărit pe Facebook, nu știu cântau undeva, suntem prieteni pe Facebook și l-am urmărit cântat la un balcon undeva și avea lansul la gât. Era îmbrăcat. Excelent, cadoul tău. Bravo, bravo. Raúl, e o seara grea, îți țin pumni, succes. Spania, fenomenul din Spania e la next time. La revedere. La revedere. La revedere.